un poco la política de la violencia, del fútbol, porque el programa pasado hablábamos precisamente de las cuestiones educativas y algunos temas en la violencia que hacían lo que había pasado con algunos temas relacionados a algunos cambios dentro de lo que es hoy la ley de educación, que nosotros sabemos muy poco de eso. Sí, por eso lo convocamos a Carlos. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. ¿Está cómodo ahí? ¿Nos escucha bien? Perfecto. Sí, se van dando. Lamentablemente siempre, no solamente en Entre Ríos, pasan en la República Argentina estas novedades que suelen ser frecuentes de algún padre o alguna madre que actúa en forma violenta con alguna docente o algún docente. Generalmente siempre son mujeres, son las docentes las que reciben este tipo de violencia. Y que la verdad que uno que va leyendo y va viendo informaciones a nivel nacional siempre se encuentra con este tipo de cosas. En la suma de lo que por ahí vamos leyendo, lo que sí llamó la atención durante la semana pasada fue que se diera justamente en el marco de lo que es la ley de educación sexual integral. Entonces, bueno, leíamos un poquito y dijimos, bueno, esto es mucho más amplio porque realmente uno no conoce demasiado más de lo que se ve a veces en algunos medios referentes justamente a lo que es la educación sexual integral en las escuelas. Ahí nos enterábamos que, por ejemplo, lo puede dar cualquier docente, o sea, cualquiera de las áreas, de las materias, de algunas otras cosas. Entonces dijimos, me parece que es un buen momento para poder charlar un poquito puntualmente referente a este tema y conocer un poco cómo está esto. Pero también, bueno, poder hablar un poco, al menos en el departamento de Nuevo Ya, cómo está la educación y cómo es el trabajo desde la departamental de escuelas. Nos focalizamos un poquito por allí en lo que fue este hecho en particular, que este padre que golpeó a una docente realmente porque la alumna se negaba a recibir educación sexual. Yo calculo que debe haber tomado conocimiento, al menos desde su departamental. Sí, sí, esos son hechos que nosotros, bueno, lo tenemos en cuenta y a veces lo charlamos dentro del equipo de supervisores también como para también prevenir esto, ¿no? Y bueno, nosotros, yo sobre todo tengo una mirada mucho más esto de que tenemos que trabajar mucho en la prevención. Cuando ustedes hablan de esto, hay un señor que dijo una vez que todos los problemas son de educación. ¿Sabés quién nos dijo esto? Sarmiento. Le hemos hecho medio poco caso, pero, y en esto, ¿no? Y bueno, nosotros, yo, en cuanto a esto, yo trabajé dos años en la coordinación de mediación y convivencia del Consejo de Educación, formulando los acuerdos escolares de convivencia de la 11-20, que también incluye a la participación de los padres en todo esto, ¿no? Incluye la participación de los padres en decidir cómo hacer la convivencia en esto. Esto está todo hasta si se quiere reglamentado y estipulado y tenido en cuenta. Y en esto prevé que todos los años, a principios de año, se haga una asamblea escolar con la participación de los padres para que los mismos padres digan qué es lo que deciden y se comprometan en lo que quieren en cuanto a la convivencia. Que es la otra pata de la escuela, ¿no? La otra pata, tal cual, tal cual. Y entonces eso está previsto. Lo que falta aceitar es esto, de que los padres concurran a esos espacios y digan lo que necesitan para sus hijos y quieren para eso. Es una forma de ponernos de acuerdo. Con esto de los acuerdos escolares de convivencia, a mí los directivos o los docentes me preguntaban, y Carlos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la herramienta? Hablando, poniéndonos de acuerdo. Seguramente el denominador común y el punto en común de la educación, sobre todo para padres y docentes, es el chico. Cuando yo le... a veces hay un padre enojado y dice, ¿y usted, señor, qué le interesa? ¿A mi hijo? Ah, mira qué casualidad, a mí también. A partir de eso nosotros tenemos que empezar a construir, a construir acuerdos, acuerdos, y sobre todo esto, ¿no? La escuela no está ni siquiera, porque también a veces nos vamos al otro extremo, que se pide, que es un viejo paradigma, la sanción, la expulsión, la reducción de jornadas. Es un paradigma punitivo, de castigo. Y la escuela no está para castigar, está para enseñar. Cuando uno pierde ese rol, medio que se nos desvirtúa todo. ¿Por qué? Porque cuando hay un mal comportamiento, se pide inmediatamente la exclusión de ese chico. Y no, nosotros tenemos que enseñar con ese chico también. ¿Por qué? Porque ese chico necesita de esto. Venimos de una generación también que, la parte de esta generación nuestra, que la época de ir a la escuela también, el castigo era parte de la escuela también. Y en esos cambios también, entre padres y el docente y el alumno, hay una cadena también, ¿no? Si bien en el paso del tiempo se ha disminuido el tipo de castigo, porque yo creo que mis abuelos les contaban el tipo de castigo. Es otra mirada, otra mirada. ¿Y por qué? Porque hemos evolucionado como humanidad. Entonces, bueno, esto, el castigo, si bien, fíjate vos nosotros, a ver, y me voy a ir un poco más atrás, la mala noticia está que no podemos enseñar como nos enseñaron a nosotros. Eso. No podemos educar como nos educaron a nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas... El chico es muy distinto a lo que éramos nosotros cuando éramos pequeños. Entonces, esto. En cuanto a la convivencia, tiene que existir esto. Y en cuanto a todo esto, de que nosotros tenemos que primero enseñar, para después exigir. Porque a veces damos por sentado que el chico conoce algunos valores, y no, y no, y no. Y entonces la escuela primero se los debe enseñar, y después exigirlo. No es que se pueda hacer cualquier cosa. Pero primero tengo que estar seguro de que yo le enseñé a valorar. Y en esto aparece, bueno, la construcción, ¿no? Desde los primeros años, en esto de cómo nosotros enseñamos esto de poder promover primero los valores para después exigirlo. Esto sería un paradigma, un cambio de paradigma, ese paradigma humanista, perdón, ese paradigma punitivo, un paradigma humanista, que es preventivo y propositivo. Preventivo y propositivo. Yo debo enseñar para después exigir. Esto, y a veces nos quedamos en mitad de camino. Bueno, nos apura el zapato y volvemos a lo anterior. Y con respecto a esto de la convivencia y a que el chico tenga información, hay cosas que ahora nosotros las debemos enseñar. ¿Por qué? Porque fíjate vos, un chico de 10 años hoy tiene la misma información que una persona de 50, de 50, 70 años atrás. Información no conocimiento. Y entonces, esa información puede ser una información que no es fidedigna, no es valedera y la toma como sí, como tal. A veces esta información hasta es perjudicial. Es perjudicial, tal cual. Entonces, toda esa información que el chico conoce, yo le tengo que preguntar, a ver, ¿vos qué sabes de esto? Mira vos, me parece que no es por ese lado. Y la escuela, con esa información, debe construir conocimiento. Bien, yo le tomo eso, profesor, y por allí uno empieza en esta cuestión del idealismo de la educación, de lo que realmente tendría que ser en cuanto a esto. Yo lo escucho y digo, la verdad que sí, porque ahí hablamos de una educación personalizada entre el docente y cada uno de los alumnos. en algo que a veces se hace medio como utópico también, pensar que cada docente puede tener ese nexo con cada uno de los 20, 30 o hasta 40 alumnos que tienen un aula en poder conocer a cada uno de ellos en saber hasta cuál es la información que tienen y qué es lo que conocen de cada uno de esos. Y también con los docentes, porque es un trabajo que va hacia los dos lados, también el trabajo con los padres, que yo lo veo como difícil. Veo una... una década, una generación de padres desinteresados en sus hijos. No hablamos en mayor... o sea, todos, no decimos por así yo pienso mayoritariamente, donde se hace difícil por esa comunicación. ¿Cuántos años de profesor tiene? ¿De profesor? 32. Bien. ¿Cómo ve esa comunicación hoy? En todos estos años con los padres. Bueno, a ver, sí, es difícil. ¿Por qué? Porque también a veces nosotros, en la forma, y eso lo charlamos mucho con los docentes, en la forma que nosotros a veces tenemos de comunicar, capaz que ahí fallamos, porque si yo lo llamo solamente al padre para quejarme de su hijo, se me complica. Bien. Y entonces ahí también existe el contrato entre los docentes y los padres. Yo cuando hablo con los docentes le digo, miren, docente, nosotros no tenemos nada que ver en la intimidad de la familia. Y cuando hablo con los padres le digo, papá, debemos respetar la dignidad del docente, porque si usted le habla mal a su hijo de mí, yo difícilmente le puedo enseñar. ¿Por qué? Porque esto, la educación parte del respeto, el respeto mutuo, el respeto de todo. Entonces esto, y a lo que vos decís, sí, hay encuestas que a veces las encuestas no son para justificar, sino las encuestas nos deben conmover a veces. Una encuesta que me comentaba una docente el otro día que le encargaron a ella a hacer, que le preguntaba a los chicos de quinto año, ¿vos crees que tus papás tienen altas expectativas sobre vos? Esa era la respuesta, la pregunta. El 90% contestó que no. Entonces, ahí estamos medio complicados. Si el chico piensa que su padre no tiene expectativas sobre él, no. Entonces, esto, y en esto es un llamado a atención. ¿Qué datos preocupantes? Es un llamado a atención. Es un llamado a atención en esto de cómo nosotros establecemos estos datos que, vuelvo a insistir, es una sociedad entre padres y docentes. El docente solo no puede. A lo que vos también, y no quiero dejarlo pasar esto de que el docente también debe intervenir en esto. Te noto triste. Si querés, me contás. Establecer la confianza. Porque nosotros todos buscamos alguien en quien confiar. Necesito tener a alguien en quien confiar. ¿Por qué? Porque necesito decir, expresar, sacar lo que tengo preso. Uno cuando viene acá y dice, me siento bien. Yo ahora me estoy sintiendo bien porque ustedes me están prestando atención. Si cada uno estaría con el celular mirando para cualquier lado, estaría desesperado. Eso le pasa al chico. Estamos mirando para cualquier lado y él está desesperado. Y entonces él no puede ir a la escuela y decir, mira Carlito, hoy no tengo un buen día. bailo o faja al compañero. ¿Por qué? Porque necesita ser tenido en cuenta, ser atendido. Entonces, la forma más fácil es esa. Y va por ese camino y ese camino recibe caricias. Pero caricias negativas. La sanción, hasta el reto, la nota, la nota, el castigo físico, en algunos casos en la familia. Y entonces, ¿eso qué sucede? Se acostumbra a eso. Y entonces va por esas caricias, esas caricias negativas. Crece con ese timo. Y cuando tiene que elegir entre esa caricia que le produce dolor y la nada elige el dolor. Elige seguir comportándose así. Porque fue de la única forma que fue. Que fue. Que fue tenido en cuenta. Que es. Y eso es impresionante. Porque uno ve que a veces los gurises, yo digo gurises afectuosamente, los gurises duran, crecen, permanecen, aguantan, pero no son. Y eso nos debe interpelar a nosotros como educadores y a nosotros como sociedad. Y por supuesto en la sociedad están incluidos los padres. Los padres que nos tienen que ayudar en esto y son los... Porque a veces uno también en la escuela ve que edúquelo usted. Y no, yo solo no puedo. Y en esto de la confianza en cada escuela uno tendría, dice Blechmar, que es un pedagogo interesante, dice Blechmar que en cada escuela hay que poner un cartel que diga acá hay tiempo. Y ese tiempo referido a la escucha, a la escucha atenta de lo que le sucede al chico. Esto del poder expresar, fíjense, es tan simple, pero a veces la complicamos tanto, es tan simple esto, de que si yo tengo persona adulta, imagínense cuánto más un chico, yo persona adulta tengo un problema y se lo puedo contar a una persona de confianza, esa persona, mi tristeza por ese problema se atempera, se alivia. Si yo tengo una alegría y se la puedo compartir a un compañero, esa alegría se expande. Así funciona. El chico también tiene tristezas, necesita alguien de confianza en quien poder decirle, expresarla. Adicción, lo no dicho. cuando yo no puedo decir lo que tengo, voy por otro lado para evadir. ¿Por qué? Porque no me han dejado decir. Esto es muy, muy... Y sumando todo eso, porque estamos hablando de un chico, sumando un chico en un aula de cuántos gurises que están con estas historias de las cuales estamos... Me parecen tontas, pero que uno va tomando, va escuchando cada palabra de lo que pasa hoy en la sociedad dentro de la escuela y la verdad que estamos en problema. Uno lo nota como preocupante la situación. A ver, es preocupante y esto también nosotros tenemos dentro de la escuela tenemos que enseñar a que también estos chicos el chico que se está haciendo ver esto que llama la atención debe ser contenido por los demás, no excluido. ¿Por qué? Porque no hay mejor educador que un propio par. Fíjense, esto es muy interesante y se da mucho en las escuelas rurales, que el chico de sexto le enseña al de primero en algunas cosas. Eso es fenomenal. ¿Por qué? Porque ese chico, el de sexto, está aplicando sus conocimientos y dando la lección explicándole al otro. Entonces, está reforzando su contenido y el chiquito le está explicando en su mismo idioma, digamos, el idioma de niño. Y el chiquito lo aprende mucho mejor. Esto también a veces en la problemática de los grados de los años que ustedes me dicen. El chico aprende primero por lo que ve. Segundo, por lo que le dicen sus compañeros. Y por último, lo que le dice el adulto. ¿Qué pasa? Lo que nosotros somos como adultos no les permite a los gurises escuchar lo que les decimos. Lo que nosotros somos no les permite a los chicos escuchar lo que les decimos. ¿Qué pasa? Yo le digo a mi hijo no mientas y toca el timbre y viene fulano y dice si es fulano decirle que no estoy. Entramos en una contradicción enorme nosotros los adultos. Yo le digo a los papás no prediques tu hijo te está mirando. Mejor frase que no vas a enseñar con el ejemplo. Entonces esto a veces nosotros como adultos exigimos le exigimos a la escuela le exigimos a la sociedad cosas que nosotros no hacemos y entonces es medio complicado exigir ¿por qué? Porque el chico está mirando otra cosa. Y esto fíjense cómo no y no es por sacarme el lazo porque de vuelta digo esto la escuela debe enseñar si no si no se aprende en la casa la escuela tiene que enseñar esto. Yo hace seis años pertenezco paso medio con chico a la fundación de educación emocional y nosotros propiciamos que de nivel inicial se enseñe educación emocional ¿qué quiere decir? Que el chico aprende a expresar sus emociones a decir cómo se siente y esto es vital es vital para las generaciones futuras es vital ¿por qué? porque ahí cuando yo puedo decir lo que siento bueno se atempera el chico cuando aprende a descubrir qué es lo que lo pone feliz que es tener amigos la vida en la naturaleza el deporte la cultura las buenas drogas dice María cuando el chico desde pequeño aprende a valorar eso cuando llegue a la adolescencia no se va a necesitar sustituir químicamente para estar contento un ratito lo aprendió de forma natural y esto nosotros proponemos esto los otros días justo la semana antepasada tuvimos una reunión en la comisión de educación del senado donde vieron con muy buen agrado esto ¿esta fundación de la cual usted está hablando es a nivel provincial o estamos hablando de una fundación? es una fundación yo soy el vicepresidente de esa fundación que estuvo ha sido fundada por un sanjuanino Lucas Malaisi que es un psicólogo que él bueno está tomado de esto y esta fundación estamos próximos a tener por decir así 8 millones de seguidores 8 millones de seguidores en las redes sociales porque y fíjense esto que me quiere decir la avidez que hay por esto de nosotros poder establecer esto y bueno después que tuvimos esa reunión en la cámara de senadores nos consiguieron una 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 entrevista con el vicegobernador de la provincia también que bueno que sí ya está presentado el proyecto de ley y bueno conseguimos el ok de él de que va a ser tratada en esto ¿no? ¿qué tiene que ver esto de la educación emocional? es se antepone a todas a todas las problemáticas ¿por qué? porque yo si le enseño al chico a tener una autoestima alta una buena autoestima me estoy anteponiendo al bullying si yo formo una autoestima alta de ese chico me estoy anteponiendo a la droga si yo formo una autoestima alta de este chico también a través de la educación emocional le puedo enseñar esto de el amor el amor por el trabajo el amor de pareja cuando se da con quién cómo puedo elegir sin grandes términos pero el amor sexuado yo tengo que respetarme a mí mismo para después poder no nadie nadie tiene derecho a hacerme a mí lo que no quiero y todas esas cosas fíjate se anteponen a esto a veces esto de enseñar antes al chico a decir no está bien que todos los narcotráficos narcotraficantes estén presos pero sería mejor que se mueran de hambre porque no tienen a quién venderle entonces fíjense esto también y esto es una tarea titánica del siglo XXI de la escuela la escuela en el siglo XXI dice Mane que nosotros en el siglo XXI tenemos que administrar el tiempo y las emociones mucho de nuestro tiempo lo perdemos frente a las redes y también no es una cuestión mía o de esta fundación los pilares de la educación de la UNESCO que pide la UNESCO para el siglo XXI que debe enseñar la escuela la escuela debe enseñar a conocer cosas que hacía siempre a hacer cosas que hacía siempre a través de la técnico pero esto es la novedad la escuela tiene que enseñar a ser a ser personas y a vivir juntos a ser personas y vivir juntos y ojo esto no lo pide la UNESCO para la Argentina que buena falta nos hace sino que para el mundo entonces ese es el nuevo desafío porque y por eso decía hoy no podemos enseñar como nos enseñaron nosotros porque la escuela del siglo XX solo enseñó a hacer era conocimiento conocer y hacer ¿por qué? porque formaba para profesiones u operarios hoy no sabemos qué profesión van a tener nuestros chicos entonces estamos medio que quedando atrás con eso entonces nosotros tenemos que fomentar mucho más y ahí aparece lo del miedo que hablábamos hoy la creatividad y la curiosidad nuestra creatividad y nuestra curiosidad ha sido cercenada ¿por qué? porque nos condenaron el error está mal y vos después lojo nunca más habla a veces a mí me pasa cuando doy charlas así 500 personas docentes y digo a ver docentes por favor díganme la definición de educación y es un silencio yo juego con eso es un silencio nadie se atreve a decir ¿por qué? por miedo a ser condenado por miedo y ahí explico eso porque nosotros fuimos formados así con esto de que si te equivocás quedás en evidencia la condena la condena y el chico puede decir mira te estás equivocando en esto pero a mí me gustaría que a través de ese error nosotros empecemos a solucionar empecemos a educar porque si vos lo condenás no participa y no puede después dejar expresado lo siguiente necesita equivocarse necesita ser habilitado a poder decir y bueno y la creatividad y la curiosidad la curiosidad también en esto en muchos aspectos el chico de por sí es curioso pero después se le va hacer cenando esto no mires esto no toques esto y bueno con esa curiosidad a ver ¿qué descubriste? bueno aprendamos de esto algo ¿qué información tenés? lo que veníamos diciendo todo esto tiene una connotación y bueno dentro de lo de esto de la propicio de la educación emocional esto tiene mucho que ver de conservar la creatividad y la curiosidad y de poder decir cómo nos sentimos y dentro de todo esto porque la verdad que yo lo escucho en cuanto a cómo tienen que trabajar cómo tendría que trabajar el docente a nivel general con los jóvenes dentro de Entre Ríos y dentro de la departamental a mí me resulta por allí como difícil cómo están los docentes trabajando referente a todo esto porque hay como un nexo dentro de lo que yo escucho y para mí la verdad que yo me preocupa mucho el tema de la educación porque uno va viendo a los jóvenes de hoy y hay muchas cosas en las que uno dice por Dios o sea qué es lo que se está formando hoy con muchos de estos jóvenes ¿cómo está trabajando el docente hoy dentro de la departamental dentro del área particularmente que a usted le compete aquí? nosotros a ver vemos así hay muchas innovaciones hay docentes que se caracterizan por eso de tener esta innovación y en esto que yo venía hablando de educación emocional hay mucha receptividad de esto por supuesto al no ser ley uno no puede imponer sino que lo toma y por eso hemos hecho capacitaciones y todo esto en respecto a esto y ahí hay algunos algunas por ejemplo experiencias que han dado muy buenos resultados en distintas escuelas a mí a veces me llaman para mostrarme los talleres que están dando y bueno al otro día habían dado un taller sobre la risa la risa y los abrazos liberan endorfina que es la morfina natural calma el dolor y los chiquitos de segundo grado estaban en eso y bueno fuimos y hicimos un taller y hay cosas que uno rescata como novedosas en esto de poder entrevistarse porque porque ahí todavía está intacta la respuesta y yo les pregunté esto a ver gurise cuéntenme qué es lo que los pone triste y uno el más extrovertido salta y me dice y qué va a hacer que no haya wifi me mató me mató segundo grado segundo grado entonces fíjate vos ahí se está perdiendo esto de cara a cara del poder decir porque el chico está entretenido en eso y cuál es su afectividad su afectividad es lo tecnológico uno lo toma con risa pero es preocupante claro es preocupante pero que su mejor amigo sea el wifi para poder conectarse con el mundo a través de un aparato preocupa en la era de la tecnología donde tendríamos que estar y bueno y perder eso la tecnología sobre todo las redes no tienen borde no hay donde agarrarse es infinito pero vos después necesitas algo de donde algo de seguridad de que el que tenés al lado te diga te quiero mucho estoy orgulloso de vos te extraño todo eso eso en pondera porque lo otro termina siempre también ahí va por lo adictivo querer más 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 consumir más y bueno tengo el facebook y abro el instagram y me voy al twitter me voy a esto y tal pero el cara a cara no se da mucho ¿no? y entonces estos talleres de estos docentes de poder hasta si quiere decir los beneficios que tiene eso está muy bueno después hay talleres referidos al conocerse a uno mismo con meditación hay otros que están haciendo se implementan con los padres también a veces eso uno así yo no tengo problemas también a veces participar en estas charlas con los padres porque me parece interesante de que todos nos planteemos y conozcamos de cómo funciona esto ¿no? porque a veces uno por hasta si se quiere por no conocimiento de estas experiencias nosotros hemos hecho algunas también en caso testigo para cuando presentar el proyecto de ley en unos jardines maternales de no de Nueva York pero de una zona muy vulnerable de la capital y se da la condición de que esos padres trabajan en el centro como cuida coches juntan cartones y van y dejan sus hijos ahí la característica de estos padres es que son muy jóvenes y entonces se da esto cuando nosotros hacemos los talleres entre que participan los padres con los hijos a través de esto de la afectividad del abrazo vos veías ese papá arrodillarse y decir qué siente cuando el chico lo abraza se desencajaba y no es culpa de esos padres porque esos padres no lo vivieron y eso es muy impresionante y fíjate vos cómo se va dando esto a nivel sociedad de la amnesia emocional la amnesia de poder compartir unos mates de poder visitar amigos todo esto y lo van reemplazando esto y bueno o que a veces el medio de comunicación te induce que la felicidad está en ir a comprarte algo y eso también hay que enseñarlo fíjense que todas las publicidades dan como una condición de felicidad pero está bueno que te enseñen a cómo ser feliz pero ellos qué quieren hacer vender y nosotros tenemos que enseñar la satisfacción mayor del marketing en la venta está justo radicada en la felicidad de la persona y que en realidad eso siempre existió eso siempre existió la diferencia es que veníamos con otra cultura con otra cosa en nuestra cabeza que estamos hablando hoy de una escuela de la cual nosotros veníamos aplicando conocimiento y hoy estamos hablando de la parte emocional o sea que el chico va a la escuela para aprender a conocer a través de sus emociones o sea es una locura es la sociedad la que nos va llevando también por ese lado esto es un descubrimiento que vos decías nuevo sí esto nace de la educación emocional y todo esto de la psicología positiva que en los años 90 que por un psicólogo estadounidense Martín Seligman que descubrió él que en los 6 años que tuvo de facultad para recibirse de psicólogo en ningún momento escuchó la palabra felicidad ¿por qué? porque se trabaja sobre el diagnóstico sobre la fobia sobre la angustia sobre la depresión pero no sobre la persona sana y esto es la propuesta nosotros tenemos que trabajar sobre las personas sanas sobre esos niños que todavía no tienen ninguna problemática anteponernos a esto a fortalecer su autoestima su asertividad a poder a prepararlo hasta hipotéticamente yo siempre hago medio que el mismo ejemplo pero como vos pensás y sentís de acuerdo a lo que vos haces vos podés engañar a todo el mundo pero a ver ¿qué sentís vos si ves una persona tirada y la ayudás? ¿qué sentís vos si ves una persona tirada y te haces el tonto? ¿sentís lo mismo? podés engañar a todo el mundo menos a vos y esto también cuando vos el chico lo haces y lo ponés a pensar estas situaciones hipotéticas a través de la literatura que hubieses hecho en este caso a través de la representación de una obra de teatro lo que hablamos hoy de la música nosotros tenemos que darle mucha importancia a las áreas estético-expresivas la música la educación física la misma importancia que la matemática ¿por qué? porque el chico a través de la música puede expresarse recién comentamos esto del evento que hubo el otro día que los chicos se subían a cantar ahí que de todas las escuelas que participaron y yo bueno les preguntaba ¿qué sentiste cuando después de cantar? nunca pensé que me iba a emocionar tanto me dijo una criatura de tercer grado ¿por qué ponerse ahí a consideración y poder decir y poder expresar? fue muy lindo y bueno todo eso tenemos que alentarlo bueno nosotros vamos a una pausita una pequeña pausa y charlamos si le parece profesor educación sexual integral que es lo que abarca y porque es algo como medio nuevo que viene muy en tela de juicio de muchos padres con esta cuestión de los miedos que se generan a raíz de que si se le enseña o qué es lo que se le enseña o no si hay capacidad si están capacitados o no los docentes para enseñar esto hay una cuestión de miedo un tabú en cuanto a la educación sexual que fue de muchísimos años que ahora ya tendría que estar un poco más liberado pero parece que a los argentinos todavía nos cuesta bastante pequeña pausa y ya retomamos esta muy buena charla con el profesor muy interesante mucha gente que está escuchando atenta y agradeciendo la presencia estamos aprendiendo ponernos mamás y está buena hora no te desconectes aún queda más 30 de febrero